En los camios, lo está invitando Manuel Agarofalo, fuerte el aplauso a mi compañero que lo está haciendo la segunda acá. Y más ni menos para desembolgar un viejo tema, un viejo tema que hace muchísimos años, que hace muchísimos. Los sacamos de la compa de estar acá, a Córdoba para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!